¡Espabila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No es gran cosa, pero no había nada mejor. La gente no se muere cuando es necesario, ¿no es verdad, doctor? Oh, es un placer servirle, varón. No necesitas contarlo, hay cincuenta. Sí, claro, claro. ¿Cuándo es el próximo? Lynch, te necesitaré la próxima semana, esta vez para algo muy especial. Suena muy bien este especial. Significa un montón de dinero. Necesitaré un muerto que no tenga más de seis horas. Doscientas. Quinientas. Trescientas. Bien, yo también apoyo a la ciencia. Pero no se lo puedo prometer. Resultados, Lynch, no promesas. No entiendo cómo te fías tanto de él. Dinero, Charles. Es una droga estupenda para gente como Lynch. No entiendo cómo te refugi Blazda por la ciencia. No entendi. ¡ trials! No entendi. No, no, no. No, no, no. El hecho de crear vida es la meta más grande. Dudar, vacilar, tener miedo ahora, significaría anular todo lo que he hecho en mi vida. Esto, esto es mi vida. Pero crear vida no es solo competencia de Dios. Y sobre la tierra, el hombre es Dios. Vete a la cama, Charles. Tania llegará por la mañana. Vete a descansar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le dirás? Nada. Pero debemos acabar enseguida nuestro trabajo, ¿no te parece? Sí, es verdad. ¡Charles! ¿No me saludas? Creo que merezco al menos un saludo. Perdóname, Tania. Perdóname, estoy confundido. Tu padre y yo estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Ven. Gracias. Tomás, acércate un momento. Ven aquí. Coge la maleta de la señorita y la llevas a su habitación. La maleta de la señorita a su habitación. ¿Has entendido? La maleta. Exacto. Gracias, Tomás. Pobre Tomás, es un buen chico. Aunque su cerebro no es del todo normal, ¿sabes? Parece que de pequeño una enfermedad lo ha reducido así. Qué lástima, un chico tan guapo. Tu padre se está vistiendo. No, ha trabajado hasta muy tarde esta noche. Como de costumbre. ¿Aún está trabajando en sus insólitos experimentos con los animales? Bueno, ya sabes cómo es él. Hemos trabajado 20 años y trabajaremos 20 años más. Pero, ¿por qué no me hablas de la universidad? En definitiva, mis estudios han sido un poco aburridos. Pero no he ido allí para hacer vida de sociedad. ¿No estás contento? Yo soy como mi padre, tozuda. Cuando quiero una cosa, la tengo. Y así ha sido. La primera de la clase y cum laude en cirugía. Felicidades, doctora. ¡Papá! ¡Cómo me alegro de verte! ¿Basta? ¿Es esta la manera de comportarse de un cum laude en cirugía? Sí, esta es. Jack Morgan, pobre hijo de perra. Le ajusticiarán. Le destrozarán el cuello. Entonces, Simón, ¿estás conmigo? Pobre hijo de perra. Aquel Morgan nunca me ha gustado. Ni tampoco a ti. Sí, cierto. Pero estoy esperando. No se puede antes. Y jarre. Él va donde voy yo. A Jack Morgan. Por su muerte. No importa, papá. Es una historia fascinante. Oye, papá, el nombre de Frankenstein que aún se oye por la universidad... No me sorprendo. No me importa nada lo que hayan dicho o pensado aquellos idiotas sobre todas mis teorías. Desde que yo me fui. Siéntate, Charles. Tu pierna debe estar cansada. No, no. Estoy bien. Gracias. ¿Has tenido dificultades en la universidad por ser mi hija? Alguna vez. Pero principalmente porque era mujer. Los profesores aún tienen ciertos prejuicios sobre el deber de la mujer. Estoy seguro de que serás un estupendo cirujano. Gracias, Charles. Pero no quiero ser únicamente un buen cirujano. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Ayudarte, papá, en tu trabajo. Lo sabes, papá. Desde pequeña me he interesado siempre por tus experimentos. Cada verano cuando venía aquí, iba a tu laboratorio. Pero si estaba siempre encerrado con llave. Sí, claro. Pero encontré el camino para entrar. Un pasadizo en la pared de tu habitación. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que habrás hecho para descubrirlo? Era muy curiosa. Incluso ahora. Lo soy por saber cómo han ido tus progresos. Espero que finalmente no tendrás más secretos para mí. Estaré muy contento de hablar contigo de doctor a doctor. Bien. Pero te debo confesar que también mis ideas son radicales. Mucho más que las tuyas, papá. Verdaderamente. Claro. Soy la hija de mi padre. ¿Estás hablando de trasplantes sobre animales? Sobre los hombres. Sobre los hombres. Tomás. ¿Quién está? ¿Quién está? Me has asustado, Tomás. No importa. ¿Tiene nombre? ¿Cómo le llamas? Nombre no. Nombre no. Tomás. ¿Te gusta mi padre? Mi padre. El varón. ¿Te gusta? ¿También cuando se lleva tus animales? ¿También entonces? ¿Tus animales? ¿Te disgusta cuando el varón los coge para sus experimentos en el laboratorio? No, no. Usted no. No yo, sino el varón. ¿Cuándo toma tus ovejas? ¿Te disgusta? No, él no coge. No, no, no. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te ocurre con aquel hombre? ¿Es malo? Sí, malo, malo, malo. ¿Te ha hecho algo? Me ha volgado malo. ¿Por qué otras 300 libras? Esto es algo delicado. Hay personas que cobran anticipadamente. ¿Qué personas? Oiga, varón. No puedo decírselo. Ética profesional. No me hables de ética. Yo puedo hacérselo. Pero le costarán otras 300. Como están las cosas, no hay otra elección. Trataré de encontrarlas. Eh, hágalo con calma. No se preocupe. No quisiera ensuciar su buena reputación. Disculpe. Buscaba a mi padre. ¿Será el doctor Marshall? No, el varón. No pensaba yo que un varón significase tanto. ¿El doctor Marshall sí? Aquel hombre no lo había conseguido nunca. ¿Bebe algo? No, es demasiado temprano. Nunca es temprano para hacer cualquier cosa. ¿Qué está haciendo aquí? Es usted un hombre detestable. Extremadamente vulgar. Y estoy segura que lo que está pensando es pura fantasía. Diría que dedica demasiado tiempo a fantasear solo. Vaya con cuidado. Esto puede estropear el cerebro antes que el whisky. Perdona, papá. Lo siento. No sabía que estabas aquí. Señor Lynch. Venga, le acompañaré fuera. Ha sido un verdadero placer hablar con usted. Buenos días. Papá. Te he dicho que lo siento. Lo sé. Doscientas libras ahora y doscientas más a la entrega. ¿Cuándo será? Muy pronto. ¿Cuándo? Cuando acabe con Jack Morgan pasado mañana. ¿Y entonces? Entonces será suyo. Aquí se viene a enterrar al César. No a elogiarlo. Supongo que no sentirás mucho la falta de Jack Morgan. Lo mismo que no voy a sentir la suya, señor capitán. Es algo que me deprime mucho, Lynch. ¿Por qué un día te encontrarás dándole la mano a Jack Morgan en el infierno? ¿Querrá decir que la otra mano será para usted, capitán? No te queda mucho tiempo, Lynch. Cometerás un error algún día y será el día en que saldaré mis cuentas. No, no en la prisión, querido amigo. Eres demasiado inteligente para eso. Es ajusticiarte lo que precisas. Y es lo mínimo que puedo hacer por ti. Puede ser que lo hagáis, pero puede ser que no. Lo conseguiré, Lynch. Sí. Lo conseguiré. ¿Qué haces aquí? Iba a la ciudad cuando he visto la horca. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Algo que preferiría que no vieses. Es una ejecución. Nunca he visto una ejecución. Ni verás esta. Vamos, papá. Seré una mujer, pero sobre todo un doctor. La muerte es normal para mí. Esto no es una muerte. Es un homicidio legalizado. Quizás debería quedarse para ver la diferencia. Sí, tienes razón, Charles. Gracias, Charles. No se lo agradezcas aún. Hermano, arrepiéntete de tus pecados y morirás en paz. ¿Quién es aquella? No lo sé, capitán. Puedo ir a informarme. No es necesario. Los dos malhechores eran nombrados con él para ser acusaciados. ¿Están preparados? Ahora es, solo un paseíto antártico. Procedamos. Uno, dos, tres, abajo. Bueno, ahí llegan. ¿Cómo lo sabe? No, no, no. Ahora no, Charles. Bien, Lynch. Muy bien. Gracias, gracias. Charles. Vamos, Turner. Gárate tu dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha sido difícil? Difícil como beber una botella de whisky. ¿Te fías de estos? No me fío de nadie. Especialmente de un hombre que bebe. No se preocupe, varón. Nadie derrama lágrimas sobre la tumba vacía de Jack Morgan. Hubiera matado a cualquiera que hubiera rezado por él. ¿Para la próxima semana otro encargo especial? No lo sé. Quizás no te necesite más. Lamento saberlo, varón. Me gusta su dinero. Si no, ¿cómo lo conseguiré? Te arreglarás. No, yo no estoy tan seguro. No. No. ¿Cuánta sangre? Dos medidas esta vez. ¿Cuánta sangre? ¡Gracias! Bien, estamos listos. Tania. Lo siento, papá, no podía. Esperaba que no nos descubrirías. Ya sé por qué no te sirves más de los animales. Trasplantes humanos. Tania. Sal, por favor. Solo trato de ayudarte. Tú no puedes entenderlo. Sí, papá. Sí. ¿Qué queréis hacer con el cerebro? Tania, por favor. ¿Queréis dejar de tratarme ya como una niña? Soy un doctor. Un cirujano. ¿No entendéis que soy como vosotros? No. Es imposible. Charles. No es imposible, Tania. Pero el corazón, el cerebro debéis mantenerlo con vida. Sí, lo hemos hecho ya. ¿Dentro de otro cuerpo humano? No necesitamos otro cuerpo, Tania. ¿Vais? ¿Vais a meter el cerebro, el corazón de Morgan dentro de la criatura? Tania. Basta ya de preguntar. No, Tania, no quiero que te veas implicada en este experimento. Si sucediese algo con la ley, serías tan culpable como yo. Y eso no podría soportarlo. Pronto te lo explicaré todo. Debes tener un poco de paciencia. Papá. Buena suerte. ¿Preparado? Preparado. La juga. La vista del bosque muestre es el marroco. y fijeras pon en marcha el cronómetro pon en marcha el cronómetro todas las 19.09 fallecen Empieza a moverse Espero que el cerebro de Morgan colabore bien Esperemoslo, Charles Durante casi 20 años los experimentos de trasplante sobre animales esperaban llegar a este momento Todas las humillaciones que he recibido de mis colegas Las acusaciones contra mis facultades mentales Todos los insultos serán devueltos sobre sus caras de idiotas ¿Buscas algo, papá? Sí, las nubes Necesito una tempestad para la fase final, una tempestad magnética Solo el relámpago puede dar vida a la criatura Por eso aún no he trasplantado ni el corazón ni el cerebro Puedo tenerlos con vida por tiempo indefinido Pero una vez han sido trasplantados Sobrevivirían muy pocas horas sin la energía de un relámpago Quisiera ver cómo los tienes en vida Lo verás Lo conseguirás, papá No fallaré, Tania, te lo prometo Deberías estar orgullosa de mí El mundo médico estará a nuestros pies Lo deseo tanto por ti Ver realizado tu sueño Algo que nadie te podrá quitar jamás No hará falta Lo cederé con mucho gusto ¿Comprendes? Es la hora ¡Charles! 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 ¡Vamos! ¡Charles! ¡Gracias! 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 Doctor, rápido. Debajo de la corteza. ¿Es la sustancia blanca? No, abajo. Es la sustancia gris. Mire, el hipotálamo. Está lesionado. No podemos usarlo. No nos sirve. ¡Gracias! Doctor, este no nos sirve No hay tiempo Debemos encontrar otro No se puede utilizar un cerebro lesionado Pero la lesión podría ser de poca importancia ¿Y si no lo fuese? El hipotálamo es el centro principal del sistema nervioso automático Podría paralizar cualquier órgano y entonces ¿qué beneficio habría? ¿Darle vida y luego dejarlo inmóvil como muerto? Debemos afrontar el riesgo ¿Y qué será de la ira y el placer? Dos emociones concentradas en la parte lesionada del cerebro Dos emociones vitales Una de ellas en exceso sería dinamita Y tú lo sabes, debemos encontrar otro cerebro No tengo tiempo Cada minuto abrevia la vida de aquel corazón Y no puedo echar por tierra 20 años de mi vida en pocos minutos Se lo ruego, reflexiona Reflexionar No, es el instinto lo que cambia el mundo, no el pensamiento Y mi instinto me dice que trasplante ese cerebro inmediatamente Y lo haré solo Lo haré contigo Gracias, Charles Esto es lo que pasa Y lo haré solo No, yo no lo haré solo Necesito Y keeping detente No entonces Y lo hay直接 Teo ¡Suscríbete! La claraboya. La claraboya. Vey, sube la plataforma. Esperemos que la tormenta aguante, Charles. Que la voluntad del hombre se haga. Ahora está electrizado. ¡Faltición! Charles, enciérrala con la boya. ¡Faltición! 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 ¡Faltión! ¡Falt! ahora veremos si todo esto es fruto de nuestra mente levántate lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo ves Charles ve, llama a Tania, dile que venga camina hacia mí da tres pasos ahora párate su latido es normal baja los brazos te ordeno que baje los brazos Tania lo ha conseguido está vivo está vivo oh, Charles es maravilloso ¿de quién son estos pasos? te ruego que te carnes, por favor mi padre ¿qué le ha sucedido a mi padre? papá Tania Tania ¿qué hacemos ahora, Charles? debemos debemos avisar a la policía no no todavía ¿qué quieres? ¿ensuciar la memoria de mi padre? claro que no pero no podemos escondérselo a la policía he dicho que no pero no la entiendes Tania escúchame ¿qué sucederá si vuelve a matar otra vez y otra vez más? no debemos decírselo a Davis sí, díselo pero dile que era un ladrón ¿y qué hacemos con el cuerpo de Morgan? ¿qué hacíais con los otros cadáveres? en la bañera de Sosa en la otra habitación metamos dentro a Morgan por favor, Charles hagámoslo enseguida lo sé, Tania ¿qué esperas ganar? tiempo 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 para poder salvar el nombre de mi padre Charles no le querías sí le quería ayúdame por él y por mí, Charles sólo por mí te lo ruego no ayúdame por él por mí y bien ¡Ah! 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 ¿Es aquí donde la han encontrado? Sí, exactamente donde se encuentra ahora. Ah, entiendo. Muy interesante. Órganos animales, supongo. Naturalmente. Mi padre se ocupaba de trasplantes de órganos en animales. Sí, muy interesante. Y usted ha visto al ladrón. Un gigante, ha dicho. Debería ser un verdadero gigante y... y tan fuerte que... ¿Qué ha robado? Nada que nosotros sepamos. No ha habido tiempo de comprobarlo todo. Mi padre debió sorprenderle cuando se llevaba... Diría que su padre se sorprendió mucho, pero... pero... ¿Por qué un ladrón habría de entrar en un laboratorio? Quizás no sabía que era un laboratorio. Debió ver la luz y entró para echar un vistazo. Puede ser. Un hombre muy alto, ha dicho. ¿Pero cómo de alto? Yo no lo sé. Por lo menos un pie más de usted, capitán. ¿De veras? Querrá decir cerca de siete pies. ¿Está seguro, doctor Marshall? Poco más o menos. Después de todo, estaba huyendo cuando yo lo vi. ¿Usted ha dicho haberlo visto junto al varón? Sí. Todo aquello que se ha grabado en mi mente... ha sido que el gigante estrujaba al varón. Lo dejé aproximadamente una hora antes. Estaba exhausto y no conseguía dormir. Luego, oí pasos en el pasillo. ¿Podía haber sido el varón? ¿O la señorita Tanía? Eso es imposible, señor Harris. El varón estaba ya en el laboratorio y la señorita Tanía no lo hubiese molestado nunca. Por eso estoy convencido de que ha sido un ladrón. Entonces usted entró breves instantes después de que este ladrón matara al varón. Yo intenté detenerlo, pero me tiró al suelo con extrema facilidad. Entonces dice usted que lo ha visto huir. Sí. ¿Ha sido herido? Atordido. Atordido. Bien, no les entretengo más. Es seguro que ha sido una dura prueba para ustedes. Ah, a propósito, aquel jovenzuelo... ¿Thomas? Thomas. ¿Dónde se encontraba? No vive aquí. Viene todas las mañanas. No nos ha creído. Sí, estoy segura. Quería solo impresionarnos. Eres maravilloso, Charles. Te lo agradezco. ¿Y ahora? Ahora esperaremos. Hay poca pesca hoy, ¿eh? ¡Mira! Busca un médico, rápido. Derecho. Ah, ah... Maldición. ¿Pero quién es? ¿A qué viene? ¿Qué sitio más elegante te has encontrado, Lynch? Justo a la última moda Tiene algo de manicomio, sí Tienes el gusto de los entendidos El gusto de un hombre conoce a la perfección Todo lo que es obsceno y vulgar Erótico y simplemente grotesco Es muy inteligente la manera en que todo se armoniza Un estilo en que las cosas parecen equilibradas No hay nada fuera de sitio Ni un centímetro de espacio ha sido desperdiciado Verdaderamente notable Estoy impresionado Lynch Eres un cerdo asqueroso ¿Ocurre algo, capitán? ¿Las celos están vacías esta mañana? Nada de eso, al contrario Algunos amigos tuyos han sido tan gentiles Que han pasado la noche conmigo Yo no tengo amigos Sí que los tienes Simon Borg y Henry Moore, por ejemplo Por no hablar de Jim Turner Y de aquel tipo pequeñajo con joroba ¿Y qué más? ¿Y qué más? Han organizado un alboroto en la taberna de la Segueña ¿Conoces el sitio? Sí ¿Pero qué tienen que ver conmigo cuatro borrachos? Debes saber que la disputa empezó por quién de ellos pagaba la cuenta Que era bastante elevada Tus amigos beben, lo sabes bien Aún no has respondido a mi pregunta, capitán ¿De verdad? Deja que te haga yo una ¿Dónde han ganado cuatro tipos de esa calaña tanto dinero para pasar una noche entera de juerca? Trabajando Quizá, pero qué trabajo Simon y Henry no pueden ganar mucho Después de todo, ¿cuántos delitos tienen? No bastantes para usted, capitán Oh, Lynch, me quieres engañar Yo no dicto sentencias Yo me limito a arrestar a la gente ¿Bebía solo, Lynch? No, no bebe solo ¿Está satisfecho, capitán? Dos de aquellos hombres trabajan para ti No eres nadie para pagar tanto dinero Y menos por ofrecer a los amigos una noche de juerga ¿No es cierto, Lynch? Tiene razón Yo no puedo, pero quizás han encontrado otra cosa que sin duda rinde más No estoy bromeando, Lynch ¿No? Dime qué tipo de trabajo hacen para ti Dado que no te ocupas de hacer ilegalidades Sé que tienes muchos recursos Entre otras cosas, prestar dinero a un montón de usureros Pero, ¿tus ayudantes qué...? ¿Mis ayudantes lo hacen por mí? Sí, no podría ser de otro modo Ahora te dejo con aquello que un hombre como tú puede llamar Exactamente como lo llamaría un tipo como tú Lynch, un día me dirás las cosas equivocadas en el momento justo Señor capitán ¿Eh? ¿Qué quieres, Peter? Sarah Orwell y Fred Benson Ambos asesinados John Masters estaba con Sarah Ha visto al asesino y dice que era... Era un monstruo ¿Qué dices? Un monstruo, un ser enorme Feo Con un solo ojo Interróguelo Y se lo confirmará No puedo entender de dónde puede haber salido ese ser tan monstruoso Señor, ruego que intervenga No puedo contener más a la gente Está muy excitada Es perdido tranquilizarlos y poner en guardia a todos Invitarles a colaborar con nosotros en este caso tan fuera de lo común Haré lo que pueda Calma, calma Estamos organizando un plan para capturar a este maníaco criminal Interrados en la oficina Vosotros tenéis los ojos vendados Hemos sido cogidos por sorpresa Es necesaria vuestra colaboración antes de que lleguen las tropas pedidas Este nos toma por tontos Lo buscaremos nosotros y lo justiciaremos como se debe Si nos tenemos que mover, hagámoslo pronto Yo primero ¿Estáis conmigo? ¡Eh! ¡Estaba contigo! Id a casa y no hagáis tonterías Dejadnos hacer nuestro trabajo Si tenemos necesidad de colaboración, os llamaremos No toméis iniciativas personales Podría costaros caro Si lo veis, avisadnos Pero no os enfrentéis Podríais jugaros la vida Debo haceros una advertencia No os alejéis de casa Sobre todo por la noche Ahora, largaos Adelante Es inútil, Tania No es ahí donde encontrarás la respuesta No hay más respuestas Esta respuesta la conozco Estoy buscando una manera para ponerla en práctica ¿Me ayudarás? No lo sé ¿Tú me ayudarás? No lo sé No puedo pronunciarme hasta que no conozca lo que tú consideras la respuesta Otra criatura Tania Tania, tu padre y yo hemos tardado tres años para construir la primera Con la mía no más de tres semanas Aunque fueran tres semanas, sería demasiado tarde Ha habido otro asesinato Dios No quería decírtelo Hoy he estado en la ciudad y todos hablaban de la criatura Le llamaban monstruo Es así como llamas al trabajo de tu padre Y tienen razón No tienen razón Mi padre era un genio Y su criatura existe No hace otra cosa que matar Tú no lo entiendes Aunque sin la lesión en el cerebro La criatura tiene mente de asesino Matar por el placer de matar Y debe ser destruida Harry la destruirá ¿Cómo puede un hombre destruirla? Charles Hay otra solución Crear otra criatura Crearás otro monstruo No, un ejecutor Nuestra criatura matará al asesino de mi padre No es posible Aunque encontremos el cerebro justo Tu criatura, a pesar del poder sobrehumano Dado por los rayos Necesitará un cuerpo físicamente fuerte ¿Dónde encontrarás un hombre así? Si yo lo encuentro Me ayudarás Y esta es mi propuesta 500 libras si me encuentra el hombre justo ¿Y qué cosas te lo hace creer? Me lo dijo mi padre Y está todo en su diario Todos los asuntos que habéis hecho No quiero dinero de usted Entiendo Lo sabía Solo por una noche Y luego le encontraré a su hombre No le costará una libra Imbécil Su precio es muy alto para mí No me importa nada lo que piense de mí No quiero sus sentimientos Solo tengo libras para usted ¿Entonces dele el dinero a otro hombre? Quizás el capitán Harry Se encuentre muy interesante El diario de mi padre Que yo venda los cadáveres No le sorprende a nadie Pero que su padre los comprase Podría ir en boca de todos Y esto le disgustaría, ¿no? Y ahora piénselo bien Nadie más le puede ayudar Nadie Después de todo Señorita ¿Qué es lo que cuenta? Una noche de su vida No será mucho Se dará un buen baño Y todo será como antes Lo mataré Lo mataré Necesitas beber algo, Charles No entiendo por qué estás tan agitado ¿No se puede tomar en serio A un hombre como Lynch? ¿Quisiera matarlo? ¿Cómo puede haber pensado que tú? Gracias, Charles No creía que mi reputación Te interesara tanto Escúchame Es natural Tú eres un caballero Y piensas en mí Como una persona intocable Te equivocas Es verdad ¿Has pensado alguna vez en tocarme? Tania, por favor ¿Te molesta tanto Que un hombre como Lynch me desee? No Solo que has sido Muy vulgar en decirlo Me quiere, Charles Te has quedado solo por mí ¿Y si así fuera? ¿Y por qué no me lo dices entonces? ¿Por qué has tenido miedo? Siempre has tenido miedo, Charles De todo También ahora tienes miedo Nosotros ya no necesitamos a Lynch Lo he encontrado Tomas Tomas Sí, Tomas Físicamente es perfecto Y tú sabes cómo es su cuerpo Es bello, fuerte y resistida ¿Pero qué tiene que ver? Tiene que ver que tú me amas Sé que tú me amas Pero nunca me has hecho nada por esto En lugar de que tu amor por mí fuese más fuerte Cállate Te has vuelto un hombre sin espina dorsal Cállate Y has llegado al punto de ser un hombre débil Cállate Con aquella expresión impotente Deporable La mirada de un viejo Incapaz de pensar Que yo pudiera amarlo Tú podrías Podrías amarme Sí Si fueses como Tomas Entonces quieres a Tomas No puedo amar a Tomas No tiene tu mente Piénsalo, Charles Piensa en mí Piensa en amarme Sé que quieres tenerme de verdad Tú quieres hacer el amor conmigo Sí 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 Puedes Puedes, Charles Yo lo haré posible Mi cerebro Y mi corazón En el cuerpo de Tomas Su corazón es tan bueno como el tuyo Tomas con tu cerebro Aquí estará el hombre que podría amar No No mataré a Tomas para ti No soy un asesino Querías matar a Lynch Era diferente Uno es igual que el otro Te ayudaré yo, Charles Te lo daré todo Me convertiré en tu mujer Cuando tú quieras Dile a la señorita Tania Que está el señor Lynch Fuera, no Ves a decirle a la señorita No, fuera, fuera, fuera Está bien, de acuerdo Pasaré mañana ¿No están en casa O no sabes dónde han ido? ¡Fuera! Tú eres completamente idiota ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Te gusta? Sí, muchísimo Hacía mucho tiempo que tenía este anillo No hubiera esperado nunca verlo brillar En tu dedo ¡Fuera! Dice ¡Ah! Buenos días, Charles Deja de pensar en Thomas Piensa en el futuro Venga, por allí Sí, allí Lynch, me has engañado ¡Ah! ¡Papá, papá! ¡El monstruo! ¡Ay, maldito! ¡Jack! 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 Don Lynch está muerto La noche pasada Y asesinado por el mismo hombre Que ha matado a su padre Ni siquiera Lynch ha sido robado Señorita Frankenstein Es la señora Marshall Capitán Oh, felicidades ¿Pero este hombre ¿Lo ha visto alguien Que esté aún vivo? Ah, sí El joven que estaba con Sarah Wells John Masters Mi marido dice Que se trata de un monstruo La gente puede creer cualquier cosa John Masters sostiene Que no era un hombre Pero ha tenido suficiente miedo Como para no ser creído ¿Usted lo cree? No he dicho eso El hijo de Huckins Ha visto asesinar a su madre Pero el niño aún Está en grave estado de shock Y cuando podré hablar con él Aún no lo sé Oh, pobre niño Bien Gracias por el té Señora Marshall Le acompaño Capitán Ah, me estaba preguntando Señora ¿Por qué motivo Ha visitado a Tom Lynch En su casa Y de noche? El varón le debía dinero Mi mujer fue a pagarle Hubiera sido mejor llamarlo ¿Pero cómo? ¿Un hombre como Lynch aquí? No, claro Pero pienso que podía haber ido El doctor Marshall Y no usted Era una deuda de mi padre Y por eso la he pagado yo Algo que objetar Justo Lo que no puedo entender Es por qué su padre Podía tener deudas con Lynch Capitán Le encuentro impertivo Lo soy siempre Gracias aún Y perdónenme Oh, una última cosa Señora Usted no cree en monstruos ¿Verdad? Claro que no Yo sí ¿Quieres un trago? Espera que acabe Eres peor que Lynch ¿Estás seguro De que el doctor Maser lo querrá? Solo sé Que estoy seguro Que cualquier cosa Que hiciese el varón Con los cadáveres El doctor Marshall Le tenía que ayudar Estoy seguro Que él nos hará Lo que nos hacía el varón Y nos lo agradecerá mucho Déjalos agradecerle Basta con que nos pague bien Esto no es vida Quiero vino y mujeres Y whisky Y una buena cama Yo no trabajo para ti ¿Quién? Hay alguien ¿Quién será? ¡Ah! 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 Aquí están como los he encontrado, capitán He llegado temprano como siempre Yo estoy con la policía, ¿eh? Yo todas las mañanas estoy aquí Sí, sí, gracias, señor Stone Es todo por ahora Este es un sitio limpio, capitán Yo lo cuido y además es muy tranquilo De acuerdo Nadrones de tumbas, no tiene sentido Empieza a tener mucho sentido Coged aquellas palas Excavat aquí Y luego continuad con todos aquellos con fechas de los dos últimos meses ¿Qué piensa encontrar? Algún indicio Gracias, puedes bajarlos No, Tomás No me reía de ti No tengas miedo de mí No, 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 si no No tengo miedo de usted No, señora, no No, no No Vamos, valiente Vamos a ordenar estos paquetes ¿Ves? 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 Mejor 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 así Mejor así Mejor así Siéntate 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 Siéntate, Tomás Siéntate, Tomás No has hecho nunca No has hecho nunca el amor ¿No lo deseas? Me quieres Eres guapo, Tomás Eres guapo, Tomás No has hecho nunca el amor 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 ¡Oh! 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 ¿Tommy? ¿Tommy? ¿Busca a alguien? Sí, señora. Estoy buscando... Busco a mi hermano. ¿Su hermano? Creo que se ha equivocado. Tommy, Thomas Clark. Ah, no está. Ha buscado en su casa. Vengo de allí. A decir verdad, hace días que no viene. ¿Dónde debe haber ido? No ha salido nunca del condado. ¿Quién sabe? Quizás la muerte de mi padre ha tenido que ver con todo esto. Oh, perdone. No sabía. Thomas apreciaba mucho a mi padre. Su muerte debe haberlo trastornado. Imagino. Siento que haya venido hasta aquí. Pero estoy segura de que Thomas no estará lejos. ¿Se quedará usted en el pueblo? Sí, cierta. Se lo diré entonces. Estará contento de verla. Gracias. Gracias, señora. Señora Marshall. Perdone por haberla molestado, señora Marshall. Oh, no es molestia. Aquí apreciamos mucho a su hermano. Estoy segura. Buenos días. Julia, ya tengo suficientes preocupaciones con este asesino. Y también con la desaparición de Thomas. Encuéntrame a Tommy. Te lo prometo. Esa señora Marshall no me gusta. Es de esa clase de mujeres que pueden hacer mucho daño a un hombre. Y luego encuentro que... Julia, todo va bien. Créeme, en serio. Estoy intentando creerte con todas mis fuerzas. Oh, vamos, Julia. Esta parece una buena persona. Sí, creo que no es como la señora Marshall. Aquella mujer me pone nervioso. Ella y los experimentos de su padre. Trasplante sobre animales. Es horrible. Eso es lo que ha dicho ella. El doctor Marshall no lo ha desmentido. ¿Por qué lo tendría que hacer? Porque necesitaban cadáveres. ¿Qué es lo que se hace con un cadáver, Peter? Vamos. Vamos. ¿Qué ocurre? ¿Acaso hay algo que no va? Es tarde, Tania. He matado a Thomas. Y debes demostrar que el fin justifica los medios. Por mí. ¿Y si fallara? Charles, yo... Tania, prefiero... Prefiero darte a ti mi vida... Antes que a nadie. Está todo claro. Ninguna pregunta. Ninguna. Tania, recuerda que te amo. Lo recordaré. Y ahora sonríeme. Es lo último que quiero ver. Gracias. Puedes empezar. ¿Qué pasa? Capitán, no me gustan estas visitas inesperadas Estoy intentando encontrar al asesino de su padre, señora Marshall No veo por qué le disgusta Tiene usted razón Perdóneme Pero he velado toda la noche por mi marido ¿Entonces está grave? Puede ser Ahora está reposando y después del almuerzo lo haré yo Van adelante sus investigaciones No mucho, pero el asesino sí Otros dos hombres han sido asesinados Jim Turner y Bill Jess Trabajaban para Lynch Usted no debe conocerlos No eran tipos para invitarles a un té Perdone, pero ¿por qué antes me ha preguntado por Thomas? Solo porque una amiga mía me ha pedido que viniera a saludarlo Querrá decir que su hermana le ha dicho que lo busque Pensaba que había sido explícita ayer Evidentemente no me ha creído Solo usted podría decirlo ¿Usted me cree, capitán? ¿Para qué debería mentirme? ¿Las mujeres no le mienten nunca? Siempre, señora Marshall Charles No puedo esperar a la tormenta Podría no llegar a tiempo Debo generar la misma energía eléctrica Para activar tu cerebro en el corazón de Thomas No puedo esperar que llegue un rayo Puedo crear el mismo tipo de energía artificialmente Tú y mi padre lo habéis experimentado con Thomas Solo que tuvisteis miedo de matarlo Dándole demasiada corriente Está todo listo, querido No tengas miedo Se han reído de mi padre, Charles Pero no se reirán de mí Te lo agradezco, querida Ten confianza Todo está a punto Ahora veremos cuánta corriente necesitamos Prepárate, Charles Lo hemos casi conseguido esta vez, Charles Todavía un poco más, querido Todavía un poco más 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 ¿Estás vivo, Charles? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Tania. ¿Estás vivo? Estoy aquí. Tengo frío. Tengo frío. Tania. Charles. Paul, no esperes que me crea una cosa así. Es verdad, Julia, yo lo he visto. ¿Piensas que Thomas tiene algo que ver con ese monstruo? No será por su voluntad, puede haber sido obligado. Tommy no brilla por su inteligencia. También la señora Marshall entra en el asunto. No te es muy simpática, ¿verdad, Julia? Estoy segura de que me ha mentido. Cuando le pregunté por Tommy, tuve miedo. Ayúdame. Tengo miedo. No exageres ahora. Tengo el presentimiento de que no le veré más. No. No. El monstruo su. ¡Alcela! Aún. Ah. 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 i 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